6 años dormido ¿Qué pasó? Y pasaron cosas El Virrey volvió la boca Pero lo tuvimos que echar por malos resultados 6 a 1 perdimos con San Martín de San Juan El año pasado 8 superclásicos ¿Sabés cuántos ganamos? 6 ¿Cómo no? Pero a mí no me importa nada Porque los de Núñez se fueron al descenso ¿Se fueron a la vez? Ellos solos no, el rojo también estuvo en el descenso Y después volvió a ascender Y tuvo que ver como la academia El equipo de tu abuelo salía campeón después de 13 años Contále lo de la camiseta rosa No, no, eso no Es San Lorenzo, campeón de la Libertadores Nene, nene, volvés, volvés Que todavía no terminé, nene Huracán ganó la copa Pero la Argentina, que es como la copa del rey Pero la de acá El torneo está muy cambiado Son como 30 equipos 400 partidos Eso lo votaron en la época que estaba Don Julio Viste que ahora ya no está más Sí, dale Y el papa es argentino Sí, es argentino Pero ¿sabés lo que importa, nene? Se acaba de retirar Román No Román, no El fútbol cambia Grande T también Ahora con mejores premios por fecha Más jugadores para elegir Y nuevas competencias Porque todo cambia Menos las ganas de ganar en Grande T Armas ya tu equipo Venir a la línea de T